...se encargará de hacer la presentación del libro de cuentos de José Mónim, Crónicas de los Sánchez. Muchas gracias, muy buenas noches. Estamos aquí un selecto grupo de la auditoría. Bueno, gracias por la presencia a ser testigos del nacimiento de una nueva oradora. Para un escritor, no importa si es el primer libro o el décimo libro, el que esté presentando siempre va a ser el nacimiento de un hijo. Entonces nosotros vamos a ser testigos hoy del nacimiento de un hijo más del escritor José Mónim. Entonces, como si fuera la primera vez para el escritor, ese momento de la presentación siempre va acompañado de esa mezcla de... digamos, una mezcla de... ¿no me viene la palabra? Siempre se espera con ansias, ¿verdad? La ansiedad, la ansiedad. ¿Por qué? Es un momento cumbre del escritor el de dar la luz a la obra. Entonces, uno se prepara, muchas veces esa obra espera años y años para ser editado. Una vez que se edita, el siguiente paso es el más importante, el hacer conocer al público. Ese momento sublime de la presentación, del alzamiento. Entonces, José viene a presentar con una obra que yo tuve la oportunidad de leerlo íntegramente y puedo hablar con propiedad del material de su libro. Para hablar del libro, tenemos que remolcarnos unos años atrás, ya por los años de nuestra infancia. Si o si era un momento, que en esos años de nuestra niñez, fuimos testigos de relatos fantásticos, ¿verdad? Mediante nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, hermanos mayores, o alguna persona de nuestro entorno. Cuando nos íbamos al vecino, o al barrio, o a cualquier otro lugar, para escuchar ahí relatos. Que nos dejaban muchas veces con el pelo de punta, con la piel de gallina. Y ese momento cuando teníamos que regresar a nuestra casa, especialmente si era de noche, el miedo se apoderaba de nosotros después de escuchar cuentos, personajes de la mitología, monstruos, almas de pena. Y formábamos parte de ese cuento o relato que escuchábamos en el proceso, nos producía miedo, ¿verdad? Y atravesar esa cortina negra de la noche, no importa si era una cuadra o cien metros, teníamos ese favor para llegar a nuestras casas por nuestra imaginación, ¿verdad? Nos imaginábamos monstruos, personajes creados por nuestra imaginación. Pero en ese mismo lugar, ese mismo trayecto, que de noche es tenebroso, al día siguiente al salir al sol, es un lugar tranquilo, de paz, no pasa nada. ¿Qué es lo que hace un relato que utiliza mucho la creación, la ficción? Es hacer trabajar la mente, hacer volar la imaginación y hacer que la mente vaya creando imágenes como si fueran reales. O sea, pasamos muchas veces en nuestra infancia por el sol, ¿verdad? Escuchamos muchos relatos, especialmente en nuestra cultura, con los seres mitológicos tradicionales relatos, especialmente en el campo, Romero, Yacidia Terezo, o algunas historias de cementerios. Leer este libro es prácticamente participar de esas reuniones que acostumbrábamos en nuestras niñas. Es una obra fantástica, una obra realmente bien trabajada, que nos presenta 11 cuentos que tienen mucho de realidad mezclada con ficción. Y es de esos libros que cuando empezás, no querés parar de leer, querés saber qué cuenta en el siguiente cuento, en el siguiente relato. Entonces es atrapante. Te vas haciendo una película de lo que te relata acá en el libro José. Es un material que no puede faltar, por ejemplo, en la biblioteca, en la colección de los amantes de los libros de ficción, de los amantes de los misterios. Es de un autor paraguayo, de un autor joveo. Y está muy bien trabajado con la emisión de la Editorial Galán Morán, que se detalló por sus trabajos finamente terminados, hermosos trabajos. Entonces, José nos trae esta propuesta de Crónicas de mi Sangre. Por su nombre, por su nombre, ya nos imaginamos hacia qué lado, ¿verdad? Son cuentos de ficción, de relatos, de misterios, de fantasías mezcladas con realidad. 11 cuentos, parece cortos, ¿verdad? Pero uno se entretiene, se entretiene bastante y uno desea, ¿verdad? Que no terminen nunca estos cuentos, estos relatos, por la capacidad de atrapar al lector. Entonces, José ha logrado, lo que todo escritor busca, lo que más busca un escritor es atrapar la atención, atraer la atención del lector. En mí particularmente sí lo puedo decir, ¿no? Y no dudó de que los otros, cuando tengan la oportunidad de leer el lector, van a sentir la misma atracción. Vamos a hablar un poco del doctor José Antonio Monique García. Él nació en Asunción. Él es miembro de la Sociedad de Escrituras del Paraguay. Es actual Secretario del Tribunal Electoral Independiente. Es miembro del Círculo Latinoamericano de Escritores. Es miembro de Escritores Paraguayos y Valencianos de España. Y juntamente este libro será promocionado en Valencia, en España, a través de esta asociación. Vamos a escucharle a José para comentarnos un poco cómo surgió la idea de este libro, por qué se inclinó hacia este estilo de literatura. Antes que nada, tenemos que felicitarla por traernos este material. No es fácil, no es fácil, no es fácil publicar un libro, no es fácil lanzar un libro. Tiene sus, sus peros y sus maneras. Pero estamos aquí ya, siendo testigos de su presentación. José, muchas gracias por venir hasta aquí a presentarnos tu material en este evento. Te felicitamos, te damos la bienvenida. Y queremos saber un poco más de tu obra. Principalmente cómo nace, fruto de qué, esto es, de una pura imaginación tuya, o es producto de lecturas de muchos libros de este espíritu. Gracias a todos. Voy a responder la pregunta. El primer cuento, el indecito azul, fue quien me dijo que podía escribir, o sea, entrar en el mundo de los cuentos. En realidad, la imaginación tocó la puerta primeramente. Ahora, la imaginación no lo es todo. ¿Qué quiero decir? Que la lectura de poemas míricos, góticos y surreales, fueron puliendo esa imaginación. Esas pocas palabras, la lectura, es el mejor eje para que la imaginación pueda ser unida. ¿Qué buscas transmitir a los lectores con este material? Que nada es imposible. Nada es imposible. Que solo basta con darte el primer paso a eso que estamos buscando. Dentro del libro hay dos cuentos con ese mensaje. Uno de ellos es el cazador de fantasías y el guardián de los héroes. ¿Estos cuentos terminan aquí o este material va a tener una continuación con otros volúmenes? Y el próximo año sale la segunda parte de Crónicas de mi sangre. En una cantidad de 15 cuentos. Desde que nació la idea de hacer este material, ¿cuánto tiempo te llevó hasta llegar a este momento de publicar, de presentar al público? El primer cuento, como dije al principio, fue mi primer cuento y el solo escribido no tenía 14 años. Se quedó archivado y tardó 20 años en salir a la luz. Solamente para que se vean una idea de lo que contiene, les voy a leer un fragmento de uno de los cuentos. Los cuentos, el joven y el sepulturero, lentamente terminaba el día martes. Las puertas iban cerrando, o sea, cada paso. Y ahí en medio de la oscuridad, un alma vagaba buscando el fuego. Llegando al cementerio más cercano, el alma sintió un roce de adiós. Una sensación de amor no importó nada en ese momento. Todo era silencio y flores por todas partes. Féretros abiertos, todo estaba en tesoro.